Las mutaciones surgen al azar en una población. Supongamos que aparece una mutación que hace que los adultos produzcan lactasa en una población que no posee vacas lecheras. Estos adultos no beben leche, por lo que producir la enzima lactasa es un desperdicio de energía. La mutación se pierde o es rara. Si esta misma mutación surge en una población donde las personas han domesticado vacas, los adultos podrían beber leche sin enfermarse y obtener energía del azúcar de la leche. Sería más probable que tuvieran hijos y les transmitieran estos genes. Así, la mutación se propagaría rápidamente en toda la población.